¿Qué es el lenguaje publicitario? El lenguaje que se usa para vender cosas, para publicitar algo Como desgraciadamente vivimos en un sistema capitalista lo único que le interesa a algunas personas es vender ¿Vale? Da igual lo que vendan, si es bueno o malo lo que quieren es vender y ganar dinero Y hay trucos que algunos usan mejor y otros usan peor para vender cosas aunque no te hagan falta Truco ¿Qué lenguaje o qué código se usa en la publicidad? Usan palabras El truco más viejo del mundo es crear un eslogan que tenga una rima Por ejemplo, Academia Uncero es la mejor del mundo entero Rápido, te creas un eslogan rápido y algo que se pegue Sonido Pues en cualquier anuncio veréis que algunos tienen una canción creada para el anuncio nada más Yo soy aquel negrito del África tropical como es que cultivándote que cultivándote enseñar la canción del con la K no la he escuchado nunca con la K o con la K pues a eso se le llamaban jingles un jingle era una cancencita un trocito para que te quedes con el cuento o para que identifiques la cosa que te quieren vender siempre Coca-Cola por favor entonces te quedas y lo repites y piensas en la Coca-Cola que es lo que a ellos les interesa ¿vale? iconos en general imágenes a ver y el bocado la manzanita con el bocado tú ves eso y sabes lo que estás viendo ¿vale? ¿qué cojones tiene que ver y una manzanita con un bocado con los ordenadores? nada o todo depende como lo quieras ver bueno aquí luego te explica una serie de tópicos de la publicidad cosas que aparecen siempre a ver el anuncio más ridículo que he visto en mi vida ¿de qué? que venden para lavar la ropa y te viene una tía del futuro para venderte las cosas es tan moderno que viene la gente del futuro para enseñártelo sin una mancha vengo del futuro para traerte ¿cómo se llama? Oxiaction no sé qué perdona y otro anuncio llaman a lo tradicional por ejemplo Casa Tarradellas tuve la casa antigua donde hacen el chorizo o la morcilla o la morcilla o como se llame Spetec la Spetec lo hacemos en casa de toda la vida luego te vas y tienes una empresa ahí una fábrica de toda la vida pero te hacen creer que lo hacen en otro lado lo tecnológico contra lo natural vale de Casa Tarradella también es tradicional y natural y algo que acceda a las nuevas tecnologías por ejemplo el último anuncio de KH7 ¿lo habéis visto o no? ¿lo habéis visto el anuncio de KH7? que tiran bueno pues por lo visto en cada gotita de KH7 hay una nave espacial que te limpias de lo que tú quieras entonces empieza el anuncio y se ve una pareja que se levanta de de como Alien en estas películas que te tiran mucho en el espacio y te levanta se lavan se duchan hacen el amor y se preparan en la nave para atacar la suciedad y tú dices enseñarme las navecitas por favor a la publicidad pasada de ser enseñar lo que tú quieres vender a vender las cosas sin ningún sentido sin ningún sentido de la ética ninguno venga ya lo que sea vale todo lo nacional y lo extranjero Volkswagen we live in autos no amamos los cosas tecnología alemana te ponen como los alemanes son tan buenos si tiene tecnología alemana tiene que ser bueno así te venden un Seat Toledo ponía Aircoce eso en España si yo lo voy a comprar pues yo hace español voy a comprar un Coce español Renault Renault no Seat que lo hacen en España el 600 la seguridad que bonito contra el riesgo corre haz lo que quieras ser libre porque con este desorante no vas a ver mal cuando llegues wow vive la vida con riesgo venga ya tío que me estás vendiendo la seguridad pues el cochecito con los niños el Airba te ponen el niño de un accidente el Airba lo salva oh es muy importante la seguridad te venden cosas contrarias siempre depende la belleza yo siempre me he sorprendido que tú vas a comprar un Coce y no estás la rubia de los anuncios nunca allí el Coce viene con la rubia o no viene con la rubia no me está ahí estafando lo económico Fire y Ultra con una gotita limpia lo mismo que un paquete de la trontera no será para tanto que algo que sea cómodo prestigioso a ver una cosa que tú la puedes comprar en el kiosco pero que te la venden por otro lado y tú estás más contento los Ferreros Rosé ¿eso qué tiene? no tiene nada se lo ponen ahí muy bonito pero chocolate está buenísimo pero le dan Isabel Preyle da Ferreros Rosé en su fiesta y yo no quiero hacer como Isabel Preyle ¿vale? yo no pídate ni para mañana pasa un rato lo suyo es ponerse ¿quién no lo tiene? ¿tú lo tienes? para este para mí oh oh